Hola, hola, ¿están ahí? Sí, profe, yo sí lo escucho. Sí, profe. Ah, vale, vale. Entonces, regreso. ¿Alguna pregunta con esta deducción? ¿La entendieron? Pues yo la entendí más o menos, profe, pero ¿cree que podamos hacer ejercicios, por favor? Ok, pero los ejercicios se van a hacer a partir de esto, para no tener que hacer todo esto. Antiguamente, no hacía yo la deducción, hacía que los estudiantes manejaran normalidad, pero no es tan práctico porque se tardan bastante y a veces no entienden muy bien los conceptos de número de equivalente gramo o peso equivalente. Entonces, por eso es que ya desde hace tiempo he decidido hacer la equivalencia y a partir de la equivalencia es mucho más fácil, digamos, trabajar con los dos valores de normalidad y molaridad. Entonces, de ahí mi pregunta. Si se entendió esta parte, ¿ya serían capaces ustedes de hacerlo? ¿Hablando del futuro cuando ustedes son profesores? Dicen, ah, yo no voy a ser profesora. No, profe, yo creo que no lo entendí tan bien, entonces. Ok. Yo tampoco, profe, creo que... Ah, no, no, no me quedó muy claro. Sí, a mí tampoco, profe. Sí, a mí... El número... Perdón, la normalidad que se define como N es igual al número de equivalente gramo sobre un litro de solución. Esto es por definición. Aquí no hay más que... No podemos movernos a ningún otro lado porque es definición, ¿vale? Profe, ¿está presentando pantalla? Ah... Otra vez... No, profe, está presentando. Otra vez fallé, ya ven. Estoy peor que los enamorados sin estar enamorado. Ahora sí ya, ¿no? Estoy compartiendo. Sí, profe, ya se ve. Sí, profe. Sí, profe. Entra ya, profe. Ok. Normalidad es igual al número de equivalente gramo entre un litro de solución. Esto es por definición. Aquí no podemos, insisto, movernos para ningún lado. Número de equivalente gramo es igual a masa sobre el peso equivalente. También es definición. ¿Vale? Entonces, los equivalentes gramos se definen como la relación de la masa entre el peso equivalente. Y la tercera definición es que el peso equivalente es igual al peso molecular sobre el número de cosas transferidas en la reacción. ¿Vale? Entonces, por eso le llaman normalidad porque es como una especie de molaridad normalizada. ¿A dónde se normaliza? Pues se normaliza justo en este punto. En este punto, donde está el peso equivalente, dividimos el peso molecular entre el número de cosas transferidas. normalmente en molaridad no hacemos eso. En molaridad directamente nosotros decimos que el número de moles es igual a masa sobre peso molecular. pero si el peso molecular se normalizara, ahora se convierte en peso equivalente. El peso equivalente es igual al peso molecular entre el número de cosas transferidas. Entonces, el peso equivalente es una especie de peso molecular normalizado. Entonces, si aquí ponemos el peso equivalente en lugar de peso molecular, pues prácticamente esto sería como el número de moles normalizados. Esto sería, en otras palabras, número de moles normalizados igual a masa sobre, en lugar de peso molecular, sería el peso molecular normalizado que sería el peso equivalente. ¿Vale? O sea, prácticamente es lo mismo que molaridad, solamente que ya llevamos un número normalizado respecto al peso molecular. Por lo tanto, estos moles normalizados que se llaman el número equivalente, cuando los dividimos entre un litro de solución, en lugar de que mede molaridad, como está normalizado, se llama normalidad. ¿Vale? Ahora, con respecto a la molaridad, pues ya la veníamos trabajando. Molaridad igual a número de moles, entre un litro de solución, y número de moles es igual a masa sobre, perdón, y número de moles igual a masa sobre peso molecular. Esto ya lo veníamos trabajando. Y también ya veníamos trabajando que la masa, entonces, es igual a, como el número de moles vale masa por un litro de solución, entonces, sustituimos y masa es igual a moles por un litro de solución por peso molecular. como aquí, también despejamos de estas primeras ecuaciones la masa, que es igual a esto, entonces, hacemos una equivalencia de la masa de este punto con la masa de este punto. Y una vez que hicimos la equivalencia, eliminamos lo que sea posible eliminar, que en este caso es peso molecular, y litros, y entonces nos queda directamente que normalidad entre el número de cosas transferidas es igual a molaridad. Y por lo tanto, despejando, está dividiendo, pasa multiplicando, normalidad es igual a molaridad entre el número de cosas transferidas en la reacción. ¿Vale? ¿Quedó un poco más claro? Sí, prefiero que no nos quede. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Pues, ya nos vamos a ir con ejercicios para que se pueda entender un poco mejor esta parte. Vamos a inventar un ejercicio. Entonces, suponga que ustedes están, supongamos, supongamos que estamos en un laboratorio, ustedes están contratados ahí, y les piden preparar una solución de ácido sulfúrico. bueno, no vamos a dejar más fácil, de hidróxido de magnesio a concentración 0.8 normal. y el jefe les dice, necesitamos dos litros de esa solución. y ya. Entonces, ese es su problema, preparar una solución de hidróxido de magnesio a una concentración 0.8 normal y requieren dos litros. pero ustedes ya saben que la relación normalidad, molaridad, y en este caso pues les conviene esta primera ecuación porque lo que necesitan saber es y eso cómo se come, ¿no? Entonces, pero ustedes saben que molaridad es igual al número, perdón, la normalidad entre el número de cosas transferidas, por lo tanto en este caso molaridad va a ser igual a normalidad que es 0.8 normal 0.8 normal entre el número de cosas transferidas y en el caso de hidróxido de magnesio pues para que nos los imaginemos bien ponemos la fórmula de hidróxido de magnesio ¿alguien me la puede decir? Me diga su nombre primero y luego me diga cómo es la fórmula Yo, profesor, Lali Adelante Esam M G y entre paréntesis O H se cierra en paréntesis y dos subíndice Ok Mg o H sub dos Perfecto Entonces ¿Cuántos hidróxidos se transfieren en la reacción? Dos Dos Por lo tanto ¿Cuánto es punto H punto H punto H punto 8 entre 2? 0.4 0.4 0.4 0.4 moles por litro porque ya es molaridad Entonces Ustedes ya saben que la concentración que desean calcular es de punto 4 moles por litro y de esto requieren dos litros Entonces pues ya se va más fácil porque dicen no, pues ya sé que molaridad es igual al número de moles a número de moles sobre un litro de solución y en este caso tengo el número de moles y aquí los tengo con punto 4 moles tengo el volumen sí lo tengo me lo está dictando el problema y son dos litros por lo tanto yo puedo despejar el número de moles el número de moles es igual a el número de moles es igual a molaridad que multiplica a un litro de solución y en este caso específico la molaridad es de punto 0.4 moles por litro multiplicado por el volumen que en este caso son dos litros y esto es igual entonces a 0.8 a 0.8 no 2 0.2 litros con litros se va y nos queda 0.4 ¿qué pasó? se supone que está multiplicando no dividiendo ¿no? o sea se va a multiplicar 0.4 por 2 si se unió 0.8 bueno es que si se multiplica pero si se divide da 0.8 perdón me confundí es 0.8 como dicen mis compañeras no si se multiplica 0.4 por 2 da 0.8 si se divide da 0.2 ok entonces aquí es 0.8 si y está multiplicando si claro que está multiplicando aquí dice molaridad por el volumen es 0.4 por 2 2 por 4 8 2 por 0 0 y cuando recorrié el punto es 0.8 bueno ya desde el principio les dije 0.8 pero me dijeron 0.2 y al cliente lo que diga vale ok entonces ya tenemos el número de moles y debemos de hallar la masa pero nosotros sabemos que el número de moles es igual a masa sobre tensomolecular por lo tanto despejando la masa de de esta ecuación nos queda que esto es igual al número de moles por el número de moles por el peso molecular no puede haber ido directo porque ya nosotros habíamos deducido la fórmula para la masa pero lo quise hacer en pasos ok entonces el número de moles es 0.8 moles que están multiplicando multiplicando al peso molecular y en este caso hay que sacar el peso molecular de magnesio que contiene dos oxígenos y dos protones no sé si alguien ya lo hizo son 58 gramos sobre mol ¿no? no sé ¿los demás están de acuerdo? sí 58.3 ¿los demás están de acuerdo? sí perfecto sí ¿cuál es la multiplicación de 0.8 por 58.3 46.64 46.64 gramos porque moles con moles se va entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? pues si el jefe les dijo prepara una solución 0.8 normal y necesita dos litros de esa solución de hidróxido de magnesio pues lo que tienen que hacer es pesar 46.64 gramos de hidróxido de magnesio y una vez que ya los pesaron pues los ponen en un contenedor ¿a poco puedo dibujar? creo que sí ¿verdad? ponen estos 46.64 en un contenedor y ya que lo pusieron en el contenedor adicionan más o menos la mitad de ahora como regreso a a a a la escritura a ver dibujar aquí ahora sí ya una vez que le pusieron los 46.64 gramos como lo tienen que llevar a dos litros pues mis recomendaciones llévenlo primero a un litro o sea no se no se vayan hasta dos litros porque tienen todavía que disolverlo entonces adicionan un litro un litro de agua digamos que disuelven muy bien no está fatal mi letra apenas este 10 significa que van a disolver muy bien y posteriormente pues ya lo que tienen que hacer es aforar a dos litros y la foración ya una vez que esto está disuelto se hace en una probeta hay probetas bastante grandes que alcanza para llegar a dos litros sin problema entonces una vez que ya que ya disolvieron ponen su contenido que más o menos es un litro y adicionan agua hasta que el menisco llegue exactamente en los dos en los dos litros acuérdense que el menisco debe estar a la vista rozando esta parte de los dos litros entonces en ese momento ya tienen la solución ya la vuelven a poner en un contenedor para agitarla bien y que ya quede homogénea entonces pues eso es lo que tenían que hacer en la práctica este sería el valor teórico que han encontrado y en la práctica es pesar disolver en la mitad del volumen y después aforar el volumen total que les están pidiendo que en este caso es dos litros ¿alguna pregunta? los 46.64 gramos de hidróxido de magnesio se disuelven primero en un litro y luego ya se afora sí es mi recomendación ah ok en el libro primero disuelven la mitad del volumen que te piden y después ya aforarlo para que no tengas problemas porque si aforas desde el principio a la hora de agitar después también varía un poco el volumen entonces se te puede hacer más o a veces hay gente que no sabe hacerlo bien mide los dos litros de agua y se lo echa a los 46.64 de hidróxido de magnesio y eso pues les aumenta el volumen ¿vale? entonces hay que tener cuidado en esa parte ok gracias ok con esto ya entendieron la ¿cómo podemos transformar de normalidad a molalidad? ¿o necesitan otro ejercicio? otro un ejercicio más y ya ok lo podemos hacer ahora ¿cómo podemos mover? Gracias. Gracias. El programa parece que le estoy exigiendo demasiado al Word. En realidad, como no lo sé manejar, o sea, lo sé manejar para otras cosas, pero no para dibujar, evitando los grandes problemas. No se preocupe, profe. Sí, profe, no hay problema. Vamos a suponer que les dicen en el laboratorio que preparen una solución. Preparar una solución. De cloruro férrico. Preparar una solución de cloruro férrico a una concentración. 0.65 normal. Y supongamos que deseamos preparar pues unos 500 mililitros. Entonces, de ahí está el problema. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué es el cloruro férrico. Pero como nosotros ya somos muy buenos y hemos estudiado nomenclatura, pues sabemos que se refiere al cloruro férrico clásico y a este SL3. Entonces, el cierro trabaja con valencia de... Hola, hola. Trabaja con más 3. Con más 3. Muy bien. Y el cloro trabaja con valencia de... Menos 1. Menos 1. Ok. Menos 1 por 3. Menos 3. Más 3 del fierro. Está eléctricamente neutra. La molécula es una sal y se llama cloruro de hierro 3 o cloruro férrico. Entonces, ahora sí, ya tenemos puestos los datos. Y nosotros sabemos que de esta fórmula podemos calcular la molaridad. Nos dice que molaridad es igual a la normalidad entre el número de cosas conferidas. Y en este caso, en particular, molaridad sería igual a normalidad, que sería 0.65 normal entre el número de transferencia. ¿Cuál sería el número de transferencia aquí? 3. 3. Se transfieren 2 cloros o una valencia de más 3 del fierro. Entonces, no hay de otra más que 3. Por lo tanto, molaridad aquí es igual. 0.21. ¿Están de acuerdo los demás? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Mol por litro o moles sobre litro, como quieran ponerle. Entonces, ya tenemos ahí molaridad. Y nosotros dijimos que ahora sí vamos a usar la deducción. Molaridad es igual a número de moles entre un litro de solución y por otro lado sabemos que el número de moles es igual a masa sobre peso molecular. por lo tanto, si yo despejo la masa de aquí, que es lo que requiero, me quedaría, esto está dividiendo, pasa multiplicando al número de moles y a su vez el número de moles quedaría libre si esto que está dividiendo pasa multiplicando. Por lo tanto, el número de moles es igual a molaridad por un litro de solución. como aquí la masa quedaría igual al número de moles por peso molecular, entonces me da al final que la masa es igual al número de moles que equivale a un litro de solución por molaridad o molaridad por un litro de solución que se multiplica por el peso molecular que aquí pasó multiplicando. Entonces esta es mi fórmula de masa es igual a molaridad por un litro de solución por peso molecular para que sea más directo. Hace rato lo hicimos dos pasos, ahora lo estamos haciendo directo. Por lo tanto, masa es igual a molaridad que es 0.21 mol sobre el litro que se multiplica por el volumen que en este caso son 500 mililitros pero expresados en litros sería 0.5 litros y que se multiplica por el peso molecular que todavía no lo hemos calculado. Entonces sumen la masa del fierro más tres veces la masa del cloro y me dicen de cuánto estamos hablando en peso molecular. Son 162.19 gramos sobre mol. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, que es bien. 62.19 gramos sobre mol. Por lo tanto, mol con mol se va a ir. Echamos mol mol litro con litro se va a ir. Y nos va a quedar gramos. Por lo tanto, la multiplicación de 0.21 por 0.5 por 162.19 ¿qué nos da? 17.02 17.02 Vamos. Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No, profe, creo que no. No, profe, todo bien. Esos... Dime, Julieta. Esos 17.02 gramos van a corresponder a la solución de cloruro férrico. Sí, entonces si estás en el laboratorio tenías que pesar esos 17.02 gramos los llevas a la mitad de esto que serían 250 mil litros disuelve bien y una vez que está disuelto aforas a 500 mil litros. ¿Vale? Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo bien. ¿A dónde yo veo que podrían estar los problemas? Pues los problemas hay varios niveles a donde yo he detectado en las distintas generaciones los problemas. El primer problema que... el principal que he visto con los estudiantes es que cuando les dicen el nombre del compuesto no son capaces de relacionarlo con la fórmula química correcta. Entonces, si esto no lo relacionan bien, todo lo demás ya está mal. Entonces, aguas. Por eso, nosotros dedicamos mucho tiempo en ver reacción por reacción y ver nomenclatura para que sepan deducir la fórmula correcta. el segundo fallo que he visto que es muy común entre los estudiantes es que no saben o no conocen a pesar de que hay videos y pues yo me esfuerzo en esta parte esta esta parte no la no la manejan comúnmente esta relación entonces tratan de resolverlo por la vía larga y a veces se equivocan no siempre a veces lo hacen muy bien entonces les recomiendo que aprendan bien la deducción o bien que se aprendan la fórmula equivalencia y ya de ahí pues los demás son cálculos entonces donde también pueden fallar es que se les olvide estos dos conceptos estos dos conceptos les dije desde hace tiempo que eran pues fundamentales y los tenían que saber porque aquí no hay de otro hay que memorizarlos porque son conceptos entonces molaridad es igual número de moles entre microresolución número de moles es igual a masa sobrepeso molecular si ustedes tienen esas tres cosas pues ya la última cosa que podría fallar es que hagan mal sus cálculos a la hora de teclear en la calculadora pues no teclean bien y les da otra cosa entonces desafortunadamente o afortunadamente como lo quieran ver la química es exacta y entonces no hay no hay más que una sola respuesta entonces pues si tienen que cuidar estas cuatro cosas para que lleguen a un valor exitoso dentro de sus cálculos sobre todo cuando ya estén en un laboratorio porque de eso va a depender imagínense que ustedes están trabajando con células y las células requieren de pues están experimentando y ustedes requieren de ese punto 65 normal de esta solución y que ustedes se equivoquen y entonces pues ya empezaron otra cosa ya la normalidad cambió y todo el experimento pues ya no tiene nada que ver con lo que estaban buscando entonces es algo fundamental el aprender a preparar este tipo de soluciones para que puedan hacer una buena discusión en sus artículos que ya se dediquen a hacer experimentación en el caso de experimentación en el caso de los que se vayan para industria pues que que puedan hacer bien sus cálculos pues porque ahí deben entregar una calidad precisa imagínense que les toca estar en industria de alimentos o en industria farmacéutica y que se llegan a equivocar en una concentración pues va a ser un peligro para quien consuma esos productos entonces también por eso es importante entonces por eso hace tiempo les decía que la química pues lamentablemente es fundamental para cualquier cuestión científica en el área químico-biológica entonces ustedes están inmersos en el área químico-biológica y también para la agrobiotecnológica y biotecnológica en general entonces pues tenemos que hacer estos cálculos bien entonces si sienten alguna debilidad en algún punto de estos cuatro que les acabo de mencionar pues están a tiempo de volver a estudiar estas cosas para que no fallen en el futuro ¿vale? entonces esas son mis recomendaciones bueno con estos conceptos entonces vamos a complicar el modelo de estequiometría no lo vamos a hacer ahorita porque queda casi nada de tiempo pero vamos a introducir en estos 20 minutos un concepto adicional que también va digamos a complicar el modelo de estequiometría digamos que para bien para que practiquemos y el concepto que el día de hoy quiero recordarles seguramente también obviamente en preparatoria es que en cualquier punto si multiplicamos la concentración uno por el volumen uno perdón de una solución nos va a dar como muy parecida a la ley de los gases ideales nos va a dar la concentración dos concentración dos multiplicado por el volumen dos y a esta fórmula se le llama la fórmula universal de diluciones vamos a poner para arriba entonces recuerden que si ustedes trabajan con una solución concentrada la pueden llevar a una solución menos concentrada diluyendo es decir agregando agua y pueden usar esta 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 fórmula no es nada nuevo supongo que lo vieron en preparatoria o en secundaria entonces aquí simplemente tenemos que recordarla porque muchas veces ustedes van a partir de soluciones que ya están preparadas que ya están normalizadas porque las venden así de forma comercial y por lo tanto a partir de esa solución normalizada pues tienen ustedes que que hallar la 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 cantidad de agua que tienen que adicionar para tener una dilución entonces vamos a hacer un ejemplo en principio sencillo de esta de estas fórmulas de esta fórmula universal de diluciones y vamos a suponer que estamos en el laboratorio y en el laboratorio hay una solución de cloruro de sodio pero como nos gusta complicarnos la vida queremos que seas cloruro de sodio en concentración 1.5 normal y el jefe les dice ahí está cloruro de sodio 1.5 normal por favor prepárate 3 litros o sea el reto es preparar 3 litros tenemos un punto tenemos que poner la palabra preparar 3 litros de solución de cloruro de sodio y les dice que sea a punto 8 0.8 molar y ustedes le dicen a jefe sí pero cuánto ah no ya les dijo 3 litros entonces ya tenemos todos los datos lo que les recomiendo hacer como cuando estábamos con gases ideales es hacer una tablita de relación de datos es decir poner concentración 1 a cuanto vale volumen 1 a cuanto vale concentración 2 a cuanto vale y volumen 2 a cuanto vale entonces la concentración 2 pues es la que el jefe les está pidiendo es de 0.8 molar el volumen 2 pues es lo que quiere que preparen ustedes que son 3 litros la concentración 1 es a partir de la solución stock que ustedes van a a partir de donde ustedes van a preparar en este caso es 1.5 normal y volumen 1 pues es lo que desean ustedes saber cuanto es lo que tengo que medir de volumen entonces tengo que medir de volumen 1 y diluirlo con cuanto de agua para llevarlo a la concentración que me piden entonces como el volumen 1 es lo que voy a requerir pues tengo que despejar de la fórmula a volumen 1 entonces otra cosa que hay que hacer es transformar este 1.5 normal a molar para que ya estén equivalentes vamos a despejar primero volumen 1 entonces nos quedaría que volumen 1 de la fórmula de arriba que está coloreada en azul volumen 1 es igual la concentración 1 la está estorbando está multiplicando entonces va a pasar dividiendo por lo tanto es igual a concentración 2 que multiplica volumen 2 y que divide a la concentración 1 que pasó dividiendo entonces ya tenemos el despeje por otro lado tenemos que calcular la molaridad y si alguien ya le agarró el hilo a cuánto molar equivale a S 1.5 normal pues lo que tenemos que hacer es primero tener la fórmula de cloruro de sodio el sodio es de la familia 1 por lo tanto la fórmula sería NaCl solamente un sodio y solamente un cloro entonces ¿cuál es el número de transferencia? 1 escuché un teléfono más que las voces otra vez ¿me pueden repetir? 1 1 exactamente entonces como el número de transferencia 1 en este caso específico cuando el número de transferencia es 1 normalidad es igual a molaridad ¿están de acuerdo? sí muy bien por lo tanto en este caso específico esto es igual a 1.5 molar entonces ahora sí ya vamos a nuestro a nuestro despeje a nuestra sustitución de datos y tenemos que volumen 1 sería igual a la concentración 2 que es 0.8 molar que se multiplica por el volumen 2 que es 3 litros y que se divide entre la concentración 1 que es 1.5 molar entonces molaridad con molaridad se va y nos van a quedar 3 litros y ahora si ustedes díganme cuál es la relación de multiplicar .8 por 3 y dividir entre 1.5 1.6 litros los demás están de acuerdo si profe si profe si profe si bueno el menú es igual a 1.6 si litros que significa pues que ustedes van a tomar 1.6 litros de la solución concentrada y la van a forar a 3 litros se van a adicionar agua hasta que lleguen a 3 litros y cuando lleguen a 3 litros entonces ya van a tener la concentración que el jefe les pidió que era de .8 molar ¿vale? o sea la respuesta tendría que ser todo eso que estoy diciendo se miden 1.6 litros de del stock y se aforan a 3 litros con agua ¿vale? ¿alguna pregunta? Creo que no profe Ok ¿y cuando el número de transferencia es diferente a 1 ¿qué pasa? Pues hay que hacer el cálculo en acuerdo con la fórmula que ya vimos hace rato ya está vamos a dividir la normalidad entre el número transferido y ya nos da la molaridad entonces teniendo la molaridad se sustituye con molaridad para que puedan ser eliminados ¿vale? Bueno pues no sé si requieren otro ejercicio de estos o ya es suficiente pues creo que ya se entendió bien Ok mi recomendación es que se pongan a practicar porque cuando ya lo apliquemos en este geometría pues tenemos que tener todas estas cosas bien claras porque ahí ya nos vamos a ir más directo ¿vale? para que tengan una idea por decir el problema ahora en este geometría podría decirse si se mezclan por decir 5 mililitros de ácido sulfúrico en concentración 1.2 normal con 3 mililitros de hidróxido de sodio en concentración punto 3 molar y entonces las preguntas serían todo lo que ya sabemos de que se pregunta ¿cuál es el reactivo limitante? ¿cuánta sal se forma? ¿cuánta agua se forma? ¿cuánto de los reactivos sobra? ¿de qué reactivo sobra? ¿cuál es el pH final de la reacción? etcétera todo eso lo podemos hacer pero ahora mezclando normalidad y molaridad entonces eso les va a dar bastante ventaja a lo mejor al principio es tedioso pero les va a dar mucha ventaja en el futuro para poder entender el modelo ok pues lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y en la siguiente clase ya regresamos a este geometría involucrando molaridad normalidad de tal suerte que ya la semana que viene vamos a introducir conceptos también de pH de ácido débil y ácido débil y base débil vale entonces si quieren me adelantar pueden empezar a estudiar cómo se calcula el pH de ácidos débiles o bases débiles si profe ya está bien profe si profe gracias bueno pues entonces chicos nos vemos la semana que viene quédense mucho bye igualmente gracias nos vemos profe gracias